Las primeras semanas que inició la contingencia sanitaria por COVID-19 a la fecha, los propietarios de automotores han resentido incremento en los precios de las gasolinas, hasta 3 pesos con 21 centavos en la Magna y 1 peso con 10 centavos en la Premium, pues de 16 pesos con 8 centavos que llegó la verde en la última semana de marzo, ahora se cotiza en 19 pesos con 29 centavos, mientras que la roja pasó de 18 pesos con 39 centavos a 19 pesos con 49. En las dos últimas semanas, los concesionarios de las estaciones de servicios de la ciudad paulatinamente han ajustado los tableros de preciadores a la alza, luego de que a finales de marzo se registró una disminución debido a la crisis en los mercados internacionales, derivado de la disputa entre Rusia y los países árabes. Con esto, las gasolinas están a punto de alcanzar los mismos precios de enero de 2020 cuando se comercializaba en 19 pesos con 65 centavos la Magna y 21 pesos con 16 centavos la Premium. Con información de Héctor Ucchin, Telemar Noticias.